Música Estamos aquí pero ya está lloviendo Así que Vamos a ver que tal Pero si ya se viene el agua Bueno me comentan que todavía la entrada es todavía más arriba Así que todavía no canto victoria Pero ya se ve gente Y ya No solamente eso es en la que Ya ahí está el anuncio de que ya estamos Como comento pues Una gran desfortuna que Por querer cambiar A unas memorias Si se me borraron como Unos 40 videos creo Pero bueno Y a ver otras ocasiones